¡Tengan muchos de los que estén aquí! ¡Me van a criticar por lo que estoy haciendo! ¡Pero primero critica a Dios! ¡Primero dile a Dios! ¡Yo hago lo que Dios me dice! ¡Un círculo de ángeles! ¡Un círculo de ángeles! ¡Que estén cayendo sobre la iglesia! ¡En esta hora! ¡Un círculo de ángeles! ¡Es completamente perfecto! ¡Un círculo de ángeles! ¡Un círculo de ángeles! ¡Un círculo de ángeles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!